Música ¡Suscríbete! 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 Me di paqui de los travos y lax Voy a botar pa' sablonar mi opi-stress Mi droga está limpia, está biopi-fest Puta está bel, mi hay paqui context Que come mi blanche, que come mi stacks Ten segura, no ti moni de deck Voy a gustar problema, está bala reflex Mi gusta, es chayba, es vipa, es sex Así me tiré un bici a de best Pink in mi barrio, mira aquí Up the block, meto boys, 7 flip of keys My lust, want we willen money zien Op m'r crack phone, bramme voor het danne iets Pink in mi barrio, mira aquí Up the block, met m'o boys, 7 flip of keys My lust, want we willen money zien S.V.S. Want we willen money zien A die gang Want we willen money zien Someone to tongue niggas Gone as Wall- 옆ers Where seeing no money zien No be odikumi Mit a clap on mi blabba vos, nigga dengan stris No be odikumi Mi niggas am da blabba komebu man Double cheese, no biode kumi Mi da clapa, mi burra pa' vos Negra denga stris, no mi faya kumi Mi negra santa burra pa' tu me bumane Double cheese Adigen, S.U.S Kari Karton, Bosa Toch Adigen, S.U.S